Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está guardado? ¿Está cuidando la sala de distancia? Bueno, señores, Morena está presente aquí con Mario Mech y hoy precisamente le pedíamos a Mario que nos haga el favor de estar con nosotros porque hay un tema interesante. Es un tema interesante en el cual para que vean que Morena sí está presente y es hablar, Mario, acerca del amparo contra el decreto de restricción de movilidad y libre tránsito que fue decretado por el gobierno del estado y que hoy hay ciudadanos que sí se presentaron. ¿Cómo está eso, Mario? Sí, gracias por la oportunidad de estar de nuevo en tu espacio del sureste. Sí, hemos estado trabajando por bioconferencia. Ahorita, como hubo un rebrote del coronavirus, también por el mal manejo de la pandemia del gobierno del estado, le indicamos a nuestros compañeros militantes que por ahora van a ser, las reuniones van a ser por bioconferencia. Hemos justamente estado efectuando esas actividades con municipios y también actividades de tipo estatal. De hecho, mañana tenemos una bioconferencia con militantes de todo el estado para tratar los temas de la reorganización del partido. Ya nos estamos separando rumbo al 2021 y sí, efectivamente, el tema a tratar hoy aquí es importante porque se trata de un amparo que promovió un compañero que es simpatizante. Un abogado llamado Juan Medina, desde luego, hay que darle el crédito a él, le elaboró el documento y nos lo hizo llegar para que nos lo proporcionó para que nosotros lo pudiéramos dar a conocer a los ciudadanos y también quienes quisieran presentar el amparo de manera individual. está efectuada para obviamente evitar lo que son las violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales, a la constitución, que implican este decreto que presentó el gobernador del estado. El documento, el amparo solicita la suspensión de los actos del decreto de Mauricio Vila, tanto provisional como definitiva. Y bueno, se puede presentar de manera individual, está a disposición de quien quiera hacerlo, considera que están violando sus derechos, sus garantías. Entonces, se puede comunicar con el partido y si hacemos llegar el documento, se tiene que presentar también acompañado del video donde Mauricio Vila habla del decreto, creo que fue el 14 de julio que presentó el video y el 15 de julio inició el decreto, con copia del decreto también. Y se anexa el documento con una identificación de la persona, es amparo individual y bueno, eso yo creo que es importante porque puede servir para o sirve para que ante cualquier situación se presente, que son muchas que se han presentado en el estado de agresiones contra ciudadanos, de detenciones arbitrarias, o quienes deseen por alguna situación que su trabajo o alguna situación de tipo laboral no estén, no estén de acuerdo con el decreto de restricción de movilidad y necesiten obviamente libre tránsito, en un momento dado pueden presentar ese amparo. Bueno, ya el compañero lo presentó, me parece, el que hizo el amparo, Juan Medina, me parece que fue el 21. ¿Ah, sí? Sí, usted. Bueno, estamos esperando acá con don Mario, parece que se nos cortó ahorita su, este, tuvo problemas con internet, pero estamos con don Mario, esperamos que nuevamente don Mario se vuelva a conectar con los otros. Si el barco es interesante lo que dice Mario, ¿no? La presentación por parte de nuestro amigo Juan Medina de San Paro en contra de la, de la, de la, este, ese decreto de, del gobernador del estado y a ver, a ver qué va a pasar y qué seguimiento le va a estar, en este caso, dando, este, Morena. Sí. 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 Adelante, Mario. Ándale, lo estamos poniendo a disposición de los ciudadanos de parte de Morena con la aprobación del compañero que, que hizo el, el amparo y es, es importante. Ahí hay algunos elementos que se, que se establecen que sería bueno, eh, conseguir. La noche hasta las cinco de la mañana y dice, hay una parte que dice el documento del amparo, por ejemplo, que es, que es interesante. Dice, los estados y municipios del país no tienen garantías para restringir o suspender los derechos y, no tienen facultades, perdón, para restringir o suspender los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución, por lo que implementar un toque de queda o limitar la libertad de tránsito debido a la pandemia de COVID-19, no solo trasrede la Carta Magna, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. La libertad de tránsito señalada en el artículo 11 constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República con aprobación de las dos cámaras del Congreso y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución. Entonces, ahí hay un elemento interesante que está planteando este amparo en el sentido de que el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, a través del gobernador Mauricio Vila, no tiene facultades para hacer este tipo de restricciones, estaría violando los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos en la Constitución. Oye, Mario, pues realmente me da mucho gusto, de veras, que, como decía, Morena sí está presente, Morena no está escondido, Morena está trabajando. De hecho, incluso muchos compañeros de Morena me platican, me dicen, oye, ¿qué está haciendo el Comité Estatal? ¿Por qué no lo vemos? Bueno, el Comité Estatal está trabajando, como tú dices, está trabajando de forma activa, como debe ser, por medio de las redes, por medio virtual, y cuando ves, por ejemplo, a compañeros que, incluso ustedes, como parte del Comité, les han dicho, señores, no se reúnan, señores, no hay que tomar riesgos, la salud es primero de ustedes y de sus familias. ¿Qué pasa con esos compañeros de Morena, Mario, que no entienden que antes de la gría barata, lo importante es, como ustedes lo han manejado desde el principio, la salud de ellos y de sus familias, Mario? ¿Qué pasa con esos grupos que, oye, vamos a gría, hay que reunirnos, ah, pero eso vemos que, al contrario, el lugar que una a la gente Morena, lo está dividiendo cada vez más? Sí, hemos pedido a nuestros compañeros que, por el momento, no estamos haciendo reuniones presenciales, sí estábamos efectuando algunas actividades visitando a compañeros para entregarles el periódico Regeneración, reuniones con nuestros regidores, los regidores que están en activo coordinados con el partido, con el Comité Estatal, también hicimos algunas actividades, algunos por miembros del Comité Estatal, por nuestra cuenta, hicimos algunos donativos a la gente que no tiene algún ingreso, quienes fueron despedidos por la situación de la pandemia, les donamos raciones de comida, algunas despensas que nos hicieron llegar también por donativo, se las entregamos a los regidores para que la entregan a la población vulnerable. Sí, se hicieron actividades, se siguieron haciendo, quizás en la prensa no salió demasiado, pero sí, sí continuamos hasta ahorita que vino lo del rebrote, que se disparó el tema de los contagios y los fallecidos, y la saturación de los hospitales, entonces fue cuando decidimos que mejor se invitar a los compañeros a permanecer en sus domicilios, no hacer reuniones masivas en público, y por videoconferencia estamos haciendo las actividades, hemos tenido reuniones en mi caso con militantes y simpatizantes de municipios como Junumá, Canacín, Progreso, hoy tengo una reunión justamente con militantes y simpatizantes de UMAM, y mañana tenemos una reunión a las 8 de la noche de videoconferencia con militantes y simpatizantes de todo el Estado, entonces hemos estado en activo, me parece que algunos compañeros se desesperan porque ya, creo que el trasfondo de esos grupos que luego se forman o esos compañeros que están muy inquietos haciendo señalamientos es el tema de las candidaturas, y luego están muy rugidos algunos de ser candidatos, de que se les nombre candidatos, etc., y ya empiecen a hacer sus actividades como en el viejo régimen o como hacen los partidos, siempre les decimos, no, pues déjalo, si los del PRI o del PAN están haciendo algunas acciones, nosotros no nos podemos prestar a eso. Primero la salud de nuestros compañeros, además tiene que venir un mecanismo de definición en cuanto a las posibles candidaturas que tiene que ser establecido a nivel nacional mediante un congreso, un consejo nacional, lo mismo el tema de las alianzas, por ejemplo, en 2017, para julio ya se había acordado en un congreso nacional una alianza con el Partido del Trabajo, y ahorita no hay nada de eso, además está pendiente el tema de la renovación de la directiva, de los comités estatales y del consejo estatal, así como del comité nacional y del consejo nacional, no hay nada de eso todavía. Realmente es por eso que decía Mario, ojalá, o sea, qué bueno que lo estás diciendo Mario, para que la gente de los municipios, para que la gente de los comités, para que la gente de Morena entienda que es otra forma diferente completamente de hacer política, que los tiempos son diferentes, que la forma de revisión de Morena es diferente, y no porque ahorita tú sacas la cabeza, creas por eso, vas a ser el que va a ser candidato, porque el trabajo no es así. Sí, además, pues ahorita tenemos el tema de cómo establecer algunos filtros para quienes quieran ser nuestros representantes, porque hace dos años apenas era muy difícil invitar a alguien para que sea candidato o candidato de Morena, eran muy pocos los que querían participar, incluso en 2015 era muy difícil encontrar gente que quisiera y pudiera encabezar el movimiento en los municipios o en los distritos. Ahorita todos quieren ser de Morena, ahorita como hongos después de la lluvia, salen ahí quienes quieren ser abanderados, muchas veces sin conocer de los estatutos del partido, sin tener en cuenta cómo se organiza Morena. Ahorita, como le decían unos compañeros, si en 2018 teníamos uno o dos candidatos por municipio, ahorita yo creo que van a ser cinco o seis, hay algunos donde cuatro o cinco ya quieren ser, entonces para que eso no se desborde y no se convierta en una situación que nos ocasione trabas y dificultades en el proceso electoral, tenemos que hacer todo de manera organizada y institucional con el Consejo Estatal, con el Comité Estatal, de manera que te puedas seleccionar bien en un momento dado. Qué bueno que dices eso, Mario, me da mucho gusto que dices, Mario, para que entienda realmente, como tú dices, ahora resulta que todos son Morena, ahora resulta que ni siquiera conozco los estatutos, ni nada, y simplemente por querer reunir cuatro o cinco, yo digo que soy Morena y por lo tanto yo tengo el derecho de ser candidato, ¿no? y caer en los mismos vicios de siempre, de solo llegar al poder, por el poder, y para seguir, ahora sí, viviendo de la hombre del gobierno. Qué bueno que, Mario, que tocas ese tema, ¿no? Es importante, sobre todo por lo que, porque Morena no ha funcionado así, Morena, así es muy diferente. Sí, sí, estamos tratando, incluso hay una propuesta que ya presentaron compañeros del comité estatal de modificar algunas partes del estatuto, esto obviamente se tiene que hacer en el Congreso Nacional, el artículo sexto y sexto bis del estatuto, donde justamente ahí se habla de los, de quienes quieren ser representantes, ya sea integrantes de las directivas o candidatos, y se habla de establecer algunos mecanismos de, que puedan hacer posible esta selección de manera adecuada, filtros, por ejemplo, poner algún, algún mecanismo en el estatuto donde se tenga comprobada la militancia, las aportaciones a la, a la comunidad, el beneficio, etcétera. Estamos en eso, en esta, en esta clase de propuestas, se tenía que hacer una modificación estatutaria en el Congreso Nacional del Partido, pero estamos avanzando en este tipo de cuestiones, y repito, todo de manera organizada, porque luego cuando viene el proceso electoral, se desbordan ahí las pasiones, las ambiciones, creo que muchos luego, ese es el objetivo, en vez de la, su objetivo es ese, quienes, muchos, muchos, quienes quieren ser candidatos, luego, el objetivo es el puesto, y no se ponen a, a observar qué es lo que está pasando en su comunidad, también que tienen que tener en cuenta la militancia fundadora de Morena, a quienes hicieron el trabajo, y quienes, quieren integrarse ahora, pues son bienvenidos, pero tienen que tener en cuenta el trabajo que ya se hizo, todo, todo eso son consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta para que no se pierda el proyecto original de Morena. No, sobre todo Mario, que, y no va a pasar, que llegas como regidor, o llegas como diputado, o como alcalde, y te olvidas de la militancia, y te olvidas de la base Morena, y te indicas, por ejemplo, en su caso, si eres regidor, simplemente a, como chupatruza de los diputados alcaldes, o si eres diputado, te olvidas realmente que el compromiso está con el partido, y también que doblegas ante el nuevo amo que tienes. Qué bueno que realmente eso se está tomando en cuenta, Morena Mario. Sí, desde luego, aquellos que hayan cometido alguna situación en contra de los estatutos, seguramente se les va, se les va a recorrer, se les va a recorrer la militancia, quienes hayan votado a favor de endeudamientos, o en contra de los derechos humanos, en el caso de los diputados, o regidores, que luego votaron a favor de endeudamientos en sus cabilos, seguramente cuando quieran volver a, a concursar para algún puesto público, o de manera interna en el partido, la militancia se los va a echar en cara, y es, es bueno tomarlo en cuenta, no como un elemento de persecución, sino como un elemento donde se pueda, se pueda mantener representantes que realmente hayan trabajado por su comunidad y por, y por el partido. desde eso es muy importante que se tenga en consideración. Oye, Marito, ¿y qué onda con los siervos de la nación? De plano, híjoles, ¿qué, qué? No, no entienden lo que se les dijo desde la presencia de la República, que hay que no querer meterse en acciones del partido, Mario. ¿qué pasa con ellos? Bueno, ahí en ese, en ese tema yo recomendaría seguir los planteamientos del presidente de la República en varias, en varias situaciones en, en su conferencia mañanera inclusive el presidente de la República les pidió a los funcionarios a quienes estén en el gobierno federal, servidores de la nación, delegados, subdelegados, etcétera, que no participen en los asuntos del partido, que no se involucren o en un momento dado que renuncien a su puesto y que si quieren participar dentro del partido en alguna candidatura o un espacio dentro del consejo, los consejos estatales o comités estatales tendrían que separarse de su cargo, pero no mezclar las dos, las dos cosas luego que como funcionario quieras intervenir en el, en el partido, en ese sentido creo que se debe tomar la, la petición o el señalamiento del presidente de la República porque inclusive para lo que ese, lo que iba a ser la elección interna de octubre de 2019 hubo un documento y bueno, recuerdo que se, se emitió a los servidores de la nación para que no intervengan o, o se separen de su, de su encargo. Creo que sería bueno retomar esto, pedir a los compañeros que están en esta situación que si van a estar trabajando para alguno federal pues que se concentren en eso porque además hay muchas, todavía falta mucho por resolver, por, por implementar, todavía a mí me llegan prácticamente diario peticiones en torno a información o cómo se puede registrar uno de los programas sociales en las becas para estudiantes para adultos mayores para discapacitados entonces en el estado todavía hay mucho que resolver en ese sentido hay mucho que atender y no sería bueno que los servidores de la nación se estén desviando de sus actividades yo recomendaría seguir el alineamiento que dijo el presidente en una conferencia mañanera Andrés Manuel en el sentido de que los funcionarios públicos de Buenos Aires se dediquen justamente a esa labor que reitero veo que todavía hay mucho trabajo por recorrer por avanzar en el estado en ese sentido un último tema que me gusta que me han platicado los compañeros de Morena que me dicen oye ojalá que Mario cuando los escuche ojalá que la gente de Mario de redes de Facebook muchas veces enviamos mensajes y no nos contestan o sea y ojalá que realmente esta vez Mario le diga a los compañeros que manejen las redes que nos hagan el favor de contestar si preguntamos algo porque muchas veces que damos nosotros hacemos un comentario y no llega la retroalimentación te lo pido Mario porque la gente está muy pendiente yo veo que Morena está muy activo en las redes como tú dices pero muchas veces hace falta eso que a la gente que está haciendo el favor de enviar su información de las dudas como que le falta decir oye no me han contestado y eso me lo pidieron por favor que yo te lo haga diga ah claro si si lo vamos a tomar en cuenta yo en lo particular hago lo posible por contestar los inbox incluso por whatsapp se han comunicado tanto militantes o simpatizantes del movimiento o ciudadanos en general pidiendo alguna información pero si vamos a vamos a reforzar esa área de comunicación social o de o de comunicación y prensa del movimiento desde luego y vamos a vamos a estar ahí atentos a lo que nos nos indiquen los los usuarios de las redes sociales entonces Mario Morena fuerte Morena trabajando cada día ahora sí como hormigas en redes junto con la base para los que realmente creían que Morena estaba trabajando están muy trabajando muy intenso en redes y llegando a todo mundo sí sí yo creo que va a ser espero que sea temporal esto y en su momento podamos reiniciar las actividades que estábamos haciendo hasta antes de la pandemia que estábamos entregando el periódico Regeneración haciendo brigadas en el centro en las colonias haciendo reuniones presenciales incluso si recordamos fuimos el único partido que protestó en el informe de gobierno de Mauricio Vila el 19 de enero de 2020 de este año entonces sí estábamos haciendo varias actividades pero por la pandemia la verdad mejor ahora la prioridad es la salud de nuestros compañeros y esperemos que en agosto ya todo se empiece a calmar si es así pues iniciaremos las actividades presenciales si no es un poquito continuaremos un poco de más de tiempo con las con las videoconferencias y estaremos al tanto de la orientación la indicación que venga del comité nacional si ya se van a hacer las asambleas para elegir consejeros y comité estatal que sería lo deseable pero por las indicaciones también de la Secretaría de Salud Federal no se ha hecho eso se emitió un documento de parte del Secretario de Salud Federal para indicar al partido que sigan las instrucciones en cuanto a los semáforos y las indicaciones de los gobiernos locales en ese sentido hasta que no haya semáforo verde no se van a poder hacer las asambleas y se está estableciendo si puede hacerse por otro mecanismo pero pues lo único que está previsto son las asambleas así que estemos al pendiente de eso si ya se pudieran llevar a cabo en un momento dado antes del 6 de septiembre que es una es una fecha límite pues habrá renovación de las directivas y de no ser así pues se tendrá que clarificar y establecer un mecanismo para que pudiera tener viabilidad del partido ante la inminencia del proceso electoral y probablemente continúen los actuales comités estatales y consejos estatales pero eso todavía es algo que debe definirse más adelante pues señores gracias Mario gracias por nosotros gracias por la noticia de ya del compañero que presentó y ahora sí el amparo de Juan Medina y te agradecemos Mario y ojalá que pronto nuevamente las veces que tú requieres recuerda que en tu casa volver a informar a los compañeros no solo de Morena sino a todos los ciudadanos los que está haciendo Morena por la ciudadanía Mario gracias hasta la próxima claro que sí gracias a ti saludos no me digas 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 café con sabor amargo Gracias.